¿Cómo estás mi querido Bolo? Feliz año, lo mejor. Feliz Navidad. Año nuevo, todo. Feliz todo. ¿O no habías venido? No, no había venido. Agarramos vacaciones los dos. Ah, agarramos los dos. Sí, ya tocaba, ¿no? Sí, porque aquí los ausentes, la Priscila era la que estaba haciendo la chapa. Sí, la Priscila me tocó verla. Si alguien tiene que trabajar, le tocó a la Priscila. La Priscila, exactamente. Fuerte abrazo nuestra, querida Priscila. Pero, ah, entonces es tu primera aparición. Sí, es mi primera aparición. Ándale, bueno. Sí, pues juntos, pues que no. Bueno, pues bienvenido a Proyecto Puente también. Bienvenido los dos. Lo mejor para ti este año. Igualmente, igualmente, hermano. A ver, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Salud mental en los jóvenes? En los jóvenes, basándonos en lo que pasó hace tres días en Hermosillo, del joven que estuvo a punto de suicidarse en el puente. Ah, sí, otro caso. Otro caso, y que unos policías, elementos de la policía municipal, lo convencieron a no hacerlo 20 años. 20 años y 20 años, pues no hay que emitir juicios, no sabemos qué es lo que está pasando con ese joven. Y es algo que, pues que se ocupa, ¿no? En el 2021, según datos del Inegi, fueron alrededor de 8,500 suicidios en todo México. La mayoría de hombres y después, pues, las mujeres. Pero esos 8,000 concretados, 8,500, por cada suicidio hay 20 intentos de suicidio no concretados. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Pues es a la salud mental, ¿no? La salud mental que ahorita está, pues, nadie la está atendiendo. O sea, en verdad, todo el mundo dice, ¡ay, qué problemas puede tener un joven! ¿Qué puede estar viviendo que no haya vivido yo, dicen los adultos? Pero hay que recordar que el dolor para una... Te puedes ahogar en un vaso de agua y te puedes ahogar en una alberca, pues, pero al final es lo mismo. Entonces, nadie está atendiendo esa necesidad que está ahorita en los jóvenes y también en los adultos. Aquí traigo más datos. Los factores de riesgo para el suicidio son enfermedades mentales, enfermedades crónicas que producen dolor, consumo de sustancias, ahorita que hay tanto consumo de drogas y alcohol, antecedentes de abusos y a menores de edad, ¿no? Muchos niños que sufrieron abuso siendo menores de edad por algún familiar o por alguna otra persona, traen esta tendencia. Y alrededor del 25% de la población en México presenta algún problema de salud mental, ya sea depresión, ansiedad, bipolaridad o escrizofrenia. Y solo el 3% es atendido de esos casos. Entonces, como podemos ver, son muchos los elementos los que pueden afectar. No soy un experto de la salud tampoco, pero me puse a investigar y nos hemos dado cuenta cómo los jóvenes también, por las redes sociales, crean una expectativa de vida que no es cierto, pues, que no existe. Que es muy difícil poder mantener lo que a lo mejor ven en un influencer o ven en una persona, algún famoso o algo. Y ellos piensan que la vida es así. Entonces, en la escuela, nadie habla de la salud mental. Tú cuando estás en la primaria, me imagino que nunca te dijeron nada. Eran cintarazos, ¿no? No, no, y hablar de salud mental, hablar de psicólogo, era que estabas loco. Era que estabas loco. En los momentos. Ajá, todavía, o sea, ir a terapia lo ven como algo malo, como algo de débiles. Y en verdad, al contrario, o sea, yo sí voy a terapia. ¿Por qué? Porque es necesario. O sea, hay que checarse, darse mantenimiento de vez en cuando, ¿no? Y la verdad, uno puede hablar y expresar lo que no habla con la gente. Pues, y más acá en Sonora, que somos tan regionalistas y a lo mejor tan machos, ¿no? De que, ¿cómo es posible que tú estés triste? Pues, ¿y qué? Ponte a trabajar, así se quita. O sea, todo ese tipo de cosas. Llorar no es de hombre. Llorar no es de puta. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. ¿Cómo vas a llorar? Ni eres una nena. Ni eres una niña. Llorona, todo este rollo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Pues, que la gente, sensibilizando y que la gente vea que sí se puede hablar del tema. Y ahorita que son elecciones, dime qué candidato trae esa agenda. Absolutamente nadie. Pues, o sea, todo mundo habla de qué hizo mal el otro candidato. Pero, ¿por qué no ayudar a los jóvenes y a la gente adulta también que trae muchos rollos, muchos rollos en la cabeza que no han sido atendidos? Y por la falta de educación y de cultura, nadie se está atendiendo. Muy buen tema. ¿Qué le dirías a los padres entonces, Bolo Hernández? Que, por ejemplo, a los jóvenes, si ven cambios en el comportamiento, por ejemplo, que dejen de hablar, que sean más serios, que no estén comiendo, que ya no estén haciendo cosas que normalmente hacían. Esos son los focos rojos que nos pusimos a investigar y esos focos son los necesarios para que ya alguien se esté dando cuenta de que está pasando algo. Entonces, yo recomiendo a los papás analizar un poco. Todos andamos con muchas cosas en el día a día y no nos damos cuenta de pequeñas cositas que pueden hacer la diferencia entre atenderla a tiempo o lamentarse después. Que no le tengan miedo a la terapia. Exactamente. Que sea parte, yo creo, de una, vamos a decirlo, relación íntima entre padres e hijos, de estar hablando. Claro. ¿De qué te pasa? Hay cosas que no pueden solucionar los padres o las madres de familia, pero sí pueden contárselo a su psicólogo de más confianza. Claro. La pregunta gestal. Hay diferentes tipos de psicología también. Sí, de hecho, ahí en los comentarios de la información que tú pusiste, hay una asociación que se dedica a darte la terapia gratis, completamente gratis. O sea, es una fundación que está ayudando a personas con broncas en la salud, ahí que traigan en salud mental y los apoya durante un momento. Ahí en la nota que compartió Proyecto Puente y Estudiambre, que generó muchísimos comentarios, muchísimos comentarios. Y la gente pone, la depresión es una enfermedad real y la gente no lo ve así. Pues lo ve como que, ah, ya aliviana, te dan mis tiempos, se quitaba trabajando, ocúpate. Pero no es, no, vivimos otros tiempos, pues, o sea, no es lo mismo que antes esto. Y hay que, y hay que hablarlo y que la gente sepa que mucha gente va a terapia y es, y se debe ir a terapia. Sí, estamos hablando que la generación actual, la última, si quieres tú, los coronials, de decir, del coronavirus, los centenials, los X, es decir, del 2000 hacia acá, ellos les ha tocado crisis, pues. Claro, imagínate. Hablar en sus casas de crisis, 2008, en Estados Unidos, que repercutió en México, les ha tocado la crisis del coronavirus, por supuesto, les ha tocado las guerras, hablar de guerras, se han inundado en las redes sociales de asesinatos. Entonces, es decir, hay, hay, hay una generación que está sensible. Sí, que ve pura violencia. Que ve pura violencia. Entonces, es muy pertinente lo que dices tú. Es una generación que le ha tocado estar inundada de otra información y procesada de manera diferente a lo que fuimos nosotros. Claro, claro. Por internet. Exactamente. Que le ha tocado protestar a través de, te quieres tú, Twitter, Instagram, TikTok, pero, digital, pero es una generación que está ahí esperando ese tipo de ayuda. Ahora, Bolo, ¿cómo cerramos? ¿Cómo cerramos? Como, 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 como lo estábamos comentando anteriormente, hay que hablar sobre el tema, que se, que se normalice el que los seres humanos vayan a terapia. Eso es todo. Y ver comportamientos, si tienes algún familiar, un amigo que, que deja de hacer cosas que hacía antes, ese es un foco. Hay que atenderlo. Estoy de acuerdo. ¿Dónde te pueden seguir? En Estudiambre y Bolo Hernández. Ahí estamos. Muy interesante el tema, ¿eh? Muy interesante. Y más tú que traes el pulso de los estudiantes, de los jóvenes. Vamos a seguir ahí platicando y para tratar de ayudarlos. Claro que sí. Nos vemos el próximo martes por acá. Claro que sí. Bolo Hernández, director de Estudiambre, fundador y director de Estudiambre, el medio de mayor impacto a nivel nacional de jóvenes. Y por supuesto que cada martes lo ve aquí, en esta alianza informativa que tenemos entre Estudiambre y Proyecto Puente. Estudiambre y Proyecto Puente.